17 de enero. San Antonio Abad. Nació hacia el año 250 en Kemán, Egipto. A los seis meses de morir sus padres, habiendo quedado solo con su hermana pequeña, al ir a la iglesia, pensando cómo los apóstoles habían dejado todo para seguir al Salvador, oyó estas palabras del Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Así lo hizo de inmediato, vendiendo trescientas parcelas fértiles y muy hermosas, y se reservó poco. Volvió a la iglesia y oyó, no os inquietéis por el día de mañana, y dio a los pobres lo poco que había reservado, y encomendó a su hermana al cuidado de las vírgenes y se fue al desierto, donde se construyó una choza. Recordando la frase de San Pablo, el que no trabaja, que no coma, aprendió a tejer canastos y con el trabajo de sus manos conseguía su alimento y ayudaba a los pobres. Oraba constantemente. Los principales puntos de su doctrina son la perseverancia en el Estado, la desconfianza hacia los años pasados en el servicio del Señor, y por tanto la decisión de volver a empezar cada día de nuevo, la perfección que consiste en el retorno al Estado primitivo por medio de la práctica de las virtudes. Fue un modelo de monje en el seno de la iglesia y sometido a la autoridad eclesiástica. Escribió una regla de vida. Murió en el año 356. Otros santos de hoy, Sulpicio, Mariano, Leonila, Rosalina, Juan y Julián.